La cosilla del Gable La cosilla del Gable La cosilla del Gable La cosilla del Gable Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal Soy Gable, y bueno aquí estamos de nuevo en las cosillas del Gable Que ya muchos me habíais pedido, coño, que ya hace semana y pico que nos sube un episodio Bueno, pues aquí tenéis un episodio de las cosillas del Gable Y en esta ocasión voy a criticar o a informaros, vale, más bien De la desigualdad La desigualdad está presente en nuestra vida, día a día Y Youtube, no iba a ser el menos, Youtube Youtube Cuando yo me quedé desempleado, vale Entonces fui con la parienta a ver si podíamos abrir un negocio O sea, para ver si podíamos abrir una pequeña tiendecita o algo Para coño, tú sabes, para no estar tampoco con las manos en los bolsillos Y como tampoco se encontraba trabajo, pues anda, a ver si tenemos la posibilidad Evidentemente estaba casi recién que me quedé parado, vamos, y cobraba el desempleo Nos llegamos aquí a un sitio que supuestamente te subvencionaban o te ayudaban Para impulsarte, o sea, para abrir el negocio, ¿no? Económicamente, evidentemente después tenías que devolverlo Era una subvención, ¿vale? Pero bueno, era una forma de empezar a hacer algo, ¿vale? Fuimos y cuando le dijimos lo que queríamos hacerlo Lo primero que me dijeron fue Bueno tío, ¿y tú cuánto ganas? Y yo le dije, bueno, yo estoy desempleado, yo lo que gano es el desempleo, mira esto Y me dicen, no, eso es insuficiente para que te demos la ayuda o la subvención Y digo, ¿cómo es insuficiente? O sea, ¿tendría que ganar más? Y me dicen, evidentemente, dice, si tus ingresos no llegan a X, no se te puede ayudar Entonces yo digo, bueno, o sea, si yo vengo aquí es porque no tengo para abrir un negocio Y es que si ganara más lo abriría por mi cuenta y no vendría a pedir una ayuda Se supone que la ayuda es porque la necesito, no porque no la necesito En fin, que me la denegaron, me la denegaron porque, no sé, o no se fiarían de que no podría pagarla Etc, etc, etc Bueno, entiéndase la metáfora, si no la entendéis da igual porque ahora os la explico yo En YouTube pasa igual Resulta que, ya sabéis, partners de más bajo standing, de más alto standing Dependiendo suscriptores, dependiendo visitas, dependiendo muchas cosas Tienen mucho más beneficios que los que no tienen partners O simplemente los que tienen partners Pero tenemos pocas visitas y pocas reproducciones, etc, etc, poca gente En fin, resulta que ahora ya sabéis que para comentar o para hacer acto de presencia en YouTube Necesitas tener una cuenta que va asociada con el Google+, con el Google Plus este, ¿no? O sea, tú creas una cuenta en YouTube, se te hace en Google+, o viceversa, ¿vale? Es lo mismo, están fusionados, ¿vale? Justamente cuando tú te creas esa cuenta ahora resulta que te, automáticamente, te suscribe A los canales de más de, no sé dónde estarbaremos, ¿vale? Pero más de un montón de visitas y un montón de suscriptores, digamos a los supercracks, ¿vale? ¿Qué me da esto a entender? Bueno, de que la desigualdad está aquí presente, pero 100%, esa gente sin ganárselo Sin comérselo ni bebérselo, pues van a tener muchísimas más visitas Puesto que, claro, la persona que entre con cabeza, pues evidentemente, pues no va a ver Lo primero que le ponga cuando entre en YouTube en primera plana En, digamos, en la presentación, en la página principal Como recomendaciones, como que se ha suscrito, ¿vale? Automáticamente Sino que va a buscar otras cosas que le interesen Pero sin embargo, la mayoría que se mueve en nuestro territorio Sobre todo en el territorio, ya sabía, los videojuegos y eso Pues suele ser un público más juvenil El cual, pues le interesa otro tipo de vídeos Que es totalmente respetable Pero, claro, no dan posibilidad a conocer a gente De más bajo nivel Nivel, entiéndase En cuanto a calidad de eso De número de suscriptores, número de visitas Número... o sea, espero que me entendáis, ¿no? Con lo cual, muchos se preguntaréis Coño, ¿por qué este tío que hace vídeos tan tonto Tiene tantos suscriptores y tantas visitas? Bueno, simplemente es porque No se le suscribe a la gente O sea, se le añade automáticamente O sea, en cuanto se crea la cuenta Pon otro suscriptor más O sea, que lo podéis probar vosotros mismos Podéis crear una cuenta desde cero Y vais a ver que automáticamente se os suscribe O os linkea directamente a esos canales Que tienen más visitas, más suscripciones En definitiva, con los que YouTube Se lleva más pasta, ¿vale? Con lo que me parece Como ya digo, una desigualdad De ayudar al que ya Le sobra por los cuatro costados Pero es así Y supongo que esta plataforma Que ahora se ha vinculado tanto Con el ganar dinero Que, evidentemente Todas las empresas desde que nacen Hasta que mueren Van con esa intención Ganar dinero Si no, no abriría esa empresa O sea, no existirían, ¿no? Pues ahora son O sea, ahora es muy descarado ¿Vale? Ahora no hay posibilidad No sé, ya digo No sé hasta qué punto O desde qué nivel De suscripciones o de visitas Empiezan a recomendarte O inscribirse te la gente Pero ahora ya entiendo Cuando usan algunos bots Para llegar a cierto número Y ya a partir de ahí Crecen automáticamente Casi por día Incluso hasta he visto Cifras de mil, dos mil suscriptores O sea Una desfachatez Para que después Un canal que a lo mejor Ves que tiene una semana Y cien O sea, y cien Y tres vídeos Cinco vídeos Diez vídeos Y te dicen ¿Pero cómo lo has hecho? Pues bueno Pues ahí tenéis la respuesta Muchos a lo mejor Ya lo sabíais Pero yo me enteré hace muy poquito Y ahí lo tenéis No sé qué opináis Espero que me lo pongáis Ahí en la caja de comentarios A mí me parece en verdad Muy feo O sea Una desigualdad Demasiado palpable ¿Vale? Porque nunca van a crecer Los que realmente quizás Se lo merezcan Que se lo ocurren Ojo, no estoy hablando de mí Pero No sé Siempre van a estar ahí arriba Los que Los que De alguna manera Ya tengan La vida en YouTube Digámoslo así resuelta ¿Vale? Para que me entendáis ¿Vale? A lo mejor dicho así Suena demasiado catastrófico Demasiado eso Pero es para que me entendáis ¿Vale? Así que nada amigos Espero que me comentéis Como yo digo Lo que opináis del tema Y nada Compartiré con vosotros Las opiniones En otro videíto O donde sea Venga Saluditos de Gabel Y Chaito